En el sector del barrio Alamparo, en las últimas horas, a la Policía Nacional le informan de presencia de dos sujetos en una motocicleta negra. De manera inmediata, el escuadron contra el hurto reacciona y llega al sitio donde observa a estos sujetos momentos en que intimidan con arma de fuego a unos ciudadanos para despojarlo de sus pertenencias. La reacción policial permite la captura de un adolescente de 17 años de edad, conocido como alias Alitas, a quien se le incautó un arma de fuego tipo revólver calibre 38.5 cartuchos. Es de anotar que este adolescente al parecer estaría implicado en diferentes hurtos cometidos en los últimos días en la ciudad de Baidupar, entre los cuales estaría un asalto en una barbería. En las últimas horas, el departamento de Policía Cesar, a través del escuadrón motorizado, previa información que es suministrada por la ciudadanía, donde nos informan de unas personas que se trasladan en motocicleta con prendas negras en actitud sospechosa. Efectivamente, el escuadrón llega y notamos acá a unos sujetos, en particular uno que estaba con un arma de fuego tratando de hurtar las pertenencias a una persona. Es que ha aprendido, se trata de un joven de 17 años conocido con el alias de Alita y quien está relacionado con varios eventos de hurto en la ciudad, incluso uno muy particular en días pasados donde se atraca una barbería. Este sujeto ha sido dejado a disposición por el delito de porte ilegal de armas, se le incautó un arma de juego original calibre 38.5 cartuchos en su recámara.